Hey hola pues les voy a mostrar como es que hago estos monitos, estos plushies de fieltro que he estado haciendo por unos años desde el principio vamos a empezar como es que yo los dibujo, yo utilizo mi tableta, utilizo mi ipad y este programa que se llama Procreate que es para dibujar la verdad yo empiezo con un diseño así muy sencillo de líneas sencillas y ya más adelante entonces si le empiezo a agregar los detalles que me gustan, arreglar tal vez las formas y eso por eso nada más lo hago así como que al ver como queda como verán aquí ya cambia un poquito le agrego los últimos detalles y la verdad no necesitan un programa como en el celular o en la tableta o en lo que sea todos estos diseños se pueden hacer en papel, con papel y lápiz y de ahí transferirlos a la computadora y digitalizarlos es muy sencillo si quieren ver un videito acerca de eso pues déjenme saber y yo pues les enseño como es que lo hacía antes de tener todo esto voy a agregar los últimos detalles, los detalles que siguen para lo que es un estoy haciendo un unicornio así que le voy a agregar lo que es la cola del unicornio lo que es la parte del cabello acá arribita, los ojos y todo esto y yo estoy utilizando colores así muy suavecitos, colores de cuna porque lo quiero hacer en lo que es un movible para la cuna de los bebés así que por eso estoy utilizando colores muy suavecitos una cosa que sí les recomiendo es que cuando estén dibujando esto si lo hagan en diferentes capas o los layers como se les conoce aquí yo ya sé si como verán tengo varios layers ahí y la razón de que hago esto es porque no me gusta que voy a mitad del camino me equivoqué, todo está en una sola capa, en una sola layer y a la hora de la hora pues ya no funciona y tengo que borrar todo y volver a empezar así que es mejor hacer varias capas, borrar si nos equivocamos, borrar la una nada más y de ahí continuar, aquí ya le estoy agregando estos yo sí empecé a cambiar los colores, a mover alrededor, el tamaño del cabello para que se mirara bonito y otra de las cosas que sí les recomiendo es que no le den muchos detalles especialmente si van a hacer estos monitos los detalles tienen que ser mínimos tienen que ser pues algo que cuando a la hora de ponerlo en la máquina de embordadora no se va a trabar porque si le ponen detalles muy 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 pequeñitos entonces sí no va a funcionar, por eso muchos de los monitos que hago pues tienen uno que otro detalle que sí es muy, que pues se puede dar a entender de que se trata el tema pero no le agrego como muchas letritas chiquitas porque entonces la máquina no quiere trabajar así ya que lo tengo todo listo, lo voy a guardar y lo voy a subir a lo que es donde tengo mis archivos estos lo voy a llevar a mi computadora y lo voy a convertir en un en un archivo svg no se necesita hacer svg, a mí me gusta hacerlo porque es más fácil de editar pero funciona también en png o jpg como sea aquí ya lo estoy nombrando, le pongo el nombre que yo quiero para poderlo encontrar fácilmente a la hora de ponerlo en la computadora ya que lo tengo listo entonces sí voy a dar este programa que yo utilizo que se llama Sew Art les voy a poner todos los enlaces de lo que estoy mencionando aquí abajito y voy a cambiar la medida, ahí no sale el cuadrito, no sé por qué yo cambio la medida del unicornio o de los monitos a 4.99 ya que lo tengo voy a editar lo que es la costura y voy a utilizar esta costura en línea derecha lo que va a hacer es va a ser una línea alrededor de todos estos que yo le estoy dando ahí pues una selección como verán los va enumerando y así es como van saliendo acá del lado derecho lo que son los detalles como de la parte de adentro de la oreja, el rubor, el ojito, la estrella y el cuerno del unicornio, esos van a ser rellenados y yo aquí yo le voy decidiendo como que pues qué textura quiero, qué diseño quiero para el rellenado porque hay diferentes en este programa y no voy a hacer todos los colores rellenados porque no quiero que quede muy pesada la imagen o pues el monito y también para que sea un poquito más rápido la verdad a veces estos diseños se tardan muchísimo así que trato de hacerlos más rápido porque se queden lindos también y aquí como verán pues ya está haciendo el embordado como va a ser los pasos del embordado así es como se verá y ya que guardé este archivo voy a borrar todas las costuras y voy a rellenar el unicornio completo de otro color voy a ponerlo en un color sólido la razón que hago esto es porque para poder hacer la orilla del unicornio y no tener que hacerlo de punto por punto en el otro programa y así pues me ahorro un poquito más de tiempo yo lo guardo como unicornio out que sería lo que es el borde del unicornio ahora sí me voy a ir a este otro programa que la verdad no lo necesitan pero me gusta usarlo se llama so what y la razón que lo uso es por estas líneas aquí que se miran adentro del relleno del unicornio no me gusta eso me gusta borrarlas y también arreglar pequeños detallitos que salen aquí y allá puedo ver el orden en el que se va a embordar el diseño como verán aquí va del 1 al 8 así que ahora lo que voy a hacer voy a duplicar este color aquí este bordado y lo voy a mover hasta arriba este va a ser el primer bordado que sea en color blanco de ahí pues ya siguen los demás colores los puedo mover de la forma en la que yo quiera la cosa que me gusta de este programa es que se pueden arreglar estos pequeños detallitos como verán hay como que un doble un doble bordado que va a ser como una doble costura que son pequeñísimos casi no se notan pero a mí me molestan así que pues yo me regreso y los arreglo y también como verán aquí miren a veces que la costura no cierra completamente y me gusta arreglarlos no me gusta que queden esas dobles líneas encima de las otras así que también arreglo eso son pequeños detallitos que la verdad no se ocupan de arreglar a mí no más me gusta hacerlo también voy a agarrar este borrador y voy a abrir un poquito en este lado para poder rellenar el monito cuando termine aquí yo ya estoy con mi embordadora agregándole todos los detalles los estoy haciendo en fieltro como verán está agregando la estrella que le pusimos ahí el relleno de la estrella y la verdad ya nada más a seguir los pasos de hecho ustedes pueden agregar lo que son los pasos que va a utilizar la máquina de embordar dependiendo de cómo quieren acomodarlos yo trato de acomodar todos los colores que son del mismo uno tras otro para no estar cambiando hilos y si es en mi máquina de multi hilos pues ya no hay problema pero en estas pues si le tengo que cambiar voy a rellenar lo que es el monito con este es el polyfill que es el relleno de ese peluche yo trato de empujarlo con un lápiz que no le he sacado punta como así solito le empujo pero trato de no empujar muy fuerte porque si no la costura se puede desbaratar y entonces pues va a ser vamos a tener que arreglarlo con la máquina de coser y trato de no hacer eso así que pues con mucho cuidadito empujando rellenando todos los rellenos todos los huequitos para que quede muy lindo aquí ya nada más voy a terminar lo que es este esta abertura que dejé dejé aquí la voy a cerrar con la máquina de coser y cortarle el excedente que quedó y pues ya estamos listos como verán este unicornio está muy muy mono se pueden cambiar los colores como sea y personalizar como para otras cosas yo estoy haciendo este tema de fantasía pero se pueden utilizar como para los árboles de navidad para decoraciones de la casa mini juguetitos y eso y pues este es el video la verdad espero que les haya gustado ustedes pueden hacer sus creaciones como ustedes quieran y no se les olvide pues ahí darme una manita para arriba suscribirse a mi canal si no están suscritos suscritos y pues muchísimas gracias adiós gracias